cuando se hace el plenario de las tres comisiones, donde es abierto para cualquier diputado que quiera participar, es que con la cantidad de invitados que se habían postulado para la Comisión de Industria, para la Comisión de Minería y la Comisión de Hacienda, excedía a la cantidad de horas y días disponibles. Entonces, por eso se dispuso que sea, para ser más dinámico y más rápido, que sea martes y jueves. Hoy jueves vamos a tener invitados todo lo que es tecnología, que son todas otras también actividades dentro del RIGI, energía renovable, viene el decano de la Facultad de la UNCA, ingeniero sabio, vienen de los colegios de ingenieros de minas, entonces tenemos que escuchar todas las voces, más gente que ha mandado nota, algunos ya han mandado su opinión por escrito, en el cual para ser tenidos en cuenta, y gente también que quiere ser. Pero también entendemos que hay que darle celeritud porque ya fue aprobado el RIGI en Jujuy, ya fue aprobado en Salta, y nosotros estamos esperando. Entonces, vamos a agilizar y vamos a poner todos los mecanismos para poder dar una pronta respuesta. Bueno, por supuesto, Marchuri dijo que había que esperar la reglamentación para recién discutir, digamos, para avanzar en la discusión. Sí, en realidad también es una ley que ya salió hace mucho tiempo, la ley base costó y se le dio esa herramienta, digamos, al gobierno nacional para decir que tenía una ley de este gobierno, pero no la reglamentan todavía, donde a veces se torna, como quien dice, un poquito difícil al libro cerrado, digamos. Sabemos todo lo que tiene la ley, sabemos todo el capítulo ese, de memoria ya, pero sería bueno también conocer la letra chica. Por parte del gobierno provincial ya estuvieron los ministros de gobierno, diferentes funcionarios. ¿Hace falta la presencia de alguien más todavía? Creo que faltaría la parte de minería, la intersindical, los proveedores mineros, el ministro, gente del ministerio, y con eso ya se estaría dando cierre. ¿Va a haber unificación de los proyectos? Porque son dos, uno que presentó el gobierno y el otro de la Libertad Avanza. Seguimos debatiendo eso porque el proyecto que presentó de la Libertad Avanza tiene un anexo y nosotros, el proyecto que manda el Ejecutivo, es de una adhesión. ¿Es adhesión o no adhesión? No se puede modificar ni de ganada. Claro, en este sentido, la Libertad Avanza presenta también un rígido catamarqueño al que le llamaron rígido catamarqueño. No ha tomado estado parlamentario, así que no lo desconozco todavía. ¿Pero no se lo puede tratar en este ámbito, digo? Si no toma estado parlamentario, no. Son las reglas que tenemos acá en la legislatura. Supongo que el otro miércoles. Se tiene que trabajar en base a los proyectos que han ingresado a la Cámara y se le ha asignado la comisión que los debe tratar. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate de todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, Musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo.